gracias por estar aquí finalmente mañana día 5 de noviembre son las elecciones aquí en los eeuu donde donde finalmente ya se va a definir esta carrera política no ya los demócratas republicanos mañana vamos a ver si va a haber un currugir de dientes va a haber mucha gente llorando aquí en los eeuu usted sabe que hay un meme que se hizo bien famoso de una mujer que se tira y se pone las manos al cielo gritando en twitter es muy famoso si usted no me sigue en twitter sígame como john leiby en mostrarle mi sensual y lindo twitter por si usted no me sigue le sugiero que me siga ahí es la red social que yo creo que más interactúo es mi twitter así que vaya por allá suscríbase búsqueme como john leiby ahí está este mi twitter somos 20 mil 800 personas y pico suscríbase información de último minuto vamos a ver cómo están los posts vamos a ver las no muy buenas noticias para camala harris y su equipo y vamos a hacer lo que está vamos a ver lo que está haciendo camala harris en un intento por ganar votos en pensilvania que ellos saben ellos saben que si trump gana pensilvania pasó el palet vamos a escuchar cómo están los posts y lo que los resultados son georgias es 20 minutos después de post close but remember it took two weeks for georgia to be called in 2020 georgia secretary of state now predicts a very fast election this mañana vamos a estar reaccionando en tiempo real en vivo a las elecciones presidenciales de los eeuu a partir tal vez de las cinco o seis de la tarde aunque van a ir viendo boletines por eso le digo sígame en twitter voy a estar posteando información si no está mi grupo tanto de telegram como de whatsapp ahí también vamos a estar posteando información así que manténgase el día suscríbase here north carolina 7 30 polls close also a state expected to dump a lot of votes right away the last vote should be cast in pennsylvania boring any changes at 8 pm most of michigan 8 pm and then the rest of it 9 pm in wisconsin again 9 pm we expect to see results shortly thereafter although they start counting on election day arizona the polls close at 9 pm but many of the precincts won't report about one hour after close so we can expect to see first results about 10 pm eastern time in nevada polling places wait to report data until the last person in line has voted so technically 10 pm but we'll see first results probably around eso lo reportamos en nuestras redes pero tanto el capitolio como la casa blanca como la residencia de camala harris no se sabe por qué yo sí sé por qué están siendo le están poniendo vallas esperando los resultados porque ustedes saben si usted me pregunta a mí yo creo que me pregunta a mí yo creo que Donald Trump va a ganar estas elecciones lo creo tal vez no por un gran margen va a ser rey reñido puede que sí una candidata que tiene mil millones de dólares invertidos no ha sido una pelea fácil pero creo que él va a ganar y tomando en cuenta eso la reacción de la gente puede ser varios pintas y hay muchos negocios ya en centros principales donde hay demócratas ustedes saben cómo reaccionan están asegurando sus negocios porque recuerden George Floyd and 1140 at least that's what we saw in 2020 now as we head into election day the real clear politics average of polls as vice president kamala harris and former president donald trump tied 48.5 percent to 48.5 percent imagine that it's about two years running all the changes we've had a new nominee with vice president harris and now heading into election wow señores increíble vamos a ver vamos a ver yo no quería no quería ver poli market pero ya que estamos en estos señores vamos a ver qué dice poli market bueno por lo menos las apuestas están a favor de donald trump acuérdense que poli market habla de apuestas nevada bajó un poco pensilvania bajó un poco 59 a 41 hay un margen ahí harris está concentrado ahora mismo en pensilvania en north carolina todavía de trump georgia de trump o sea la cosa va a ir la cosa va a ir hey it is tied all right let's take a look at the passage to 70 the electoral votes needed to win the presidency comes the electoral college pennsylvania has the most electoral votes recuerden no se dejen engañar vayan y voten no se dejen engañar por estos números porque los demócratas son conocidos por early voters gente que va a votar temprano para los republicanos espera un poco más por eso es que ahora mismo en los colegios electorales cámala está un poco por encima de donald trump unos seis puntos por encima pero no se dejen engañar todavía los colegios no están computados estos amarillos todavía no han cerrado los colegios ya todo esto técnicamente votos pero hay que esperar estos son los swing states 25 estos son los siete estados como le mostré aquí los swing states son estos 257 estados precisamente nevada arizona a creo que ese es wisconsin michigan wisconsin michigan pennsylvania north carolina georgia si vamos a los post wisconsin como dije javis ganando michigan javis ganando pero nosotros swing states en todos de 7 en 5 donald trump está dominando arizona que es el más seguro nevada que está ahí hay 77 23 no hay forma de que camada gane arizona pennsylvania north carolina georgia o sea la pelea está ahí pero donald trump en esencia necesita cruzar con pennsylvania se cruza con pennsylvania o pennsylvania pasó el palito all the toss ups it's crucial for both nominees but they have paths to victory without it let's start with vice president harris let's say she wins pennsylvania that's a big win for her she pulls that out we can also give her the second district in nebraska and also two states president joe biden won by more than one percentage point in 2020 and that is michigan and nevada now we can give former president trump in this scenario this what if scenario north carolina which he won by more than one percent in 2020 he'd also win uh need to win georgia and wisconsin and arizona and that could take him to the presidency he lost in those states to president biden by less than one percent let's go back and do it another way vice president harris's path without pennsylvania so we'll give the state of pennsylvania uh to former president trump along with arizona which does seem like it's heading republican just by the early vote and what we see in the polls we can also give him north carolina now harris would need to run the table with the rest here we'll say nebraska is going that way but she would have to win wisconsin michigan georgia and then nevada would put her over the top to win the presidency all states biden won in 2020 it is a path to victory without pennsylvania but she really focused on pennsylvania in fact her campaign has spent more than 20 visits there and vice president harris is in philadelphia tonight hey sean hannity here precisamente lo que la caba de decir esta es camela harris en pennsylvania hoy puerta por puerta señores ellos están conscientes conscientes de que donald trump solamente necesita ganar pennsylvania y es presidente de los estados unidos tengo meses diciéndolo que él él en el perro no quiere saber de camela quiero que el día antes de la selección le presentó se presentaron el día antes de las elecciones sólo quería venir y decirle que vayan a votar y quiero agradecerles por obviamente estas son gentes registrados demócratas ellos no van a ir donde un republicano porque le van a decir go go to the hell y ya ustedes saben el tipo de relación a mi mamá mi mario va a votar o sea ya ella está diciendo yo lo va a poner a la bota mañana por usted jajaja voy camela supporters y lo mira miren miren la cosa no pintan bien para camela harris sigue perdiendo puntos yo le dije hace tiempo hace tiempo ustedes que técnicamente donald trump necesitaba pennsylvania me equivoqué ahorita no son unos cuantos puntos es 59 a 41 por lo menos en poli market es una diferencia de 9 puntos 8 9 puntos específicamente son con chaleño yo le vi tú te está equivocando con lo que está pasando 69 puntos 49 50 yo diciendo pero de todos modos de todos modos de todos modos donald trump debe seguir peleando de los estados camala harris como ustedes bien necesitaba por lo menos para para empatar alcanzar a donald trump necesitaba por lo menos cinco de estos estados y donald trump en estos momentos tiene de los siete estados tiene cinco así que asegurando pennsylvania y ganando por lo menos en tres de estos como ya vimos mala mala noticia perdón tengo problemas de aire malas noticias para el equipo de camala harris donald trump sería virtualmente presidente pero pero la victoria no está usted demócrata usted republicano le sugiero que vaya y vote vaya y vote hasta el último aquí hasta el último voto cuenta así que no se duerman en los laureles vaya y vote déjeme usted saber si es tarde para ablandar habichuelas como se dice en mi país república dominicana para los demócratas te leo en comentarios hola mi nombre es john levy analista político y comunicador muchísimas gracias por llegar al final de este contenido recuerda suscribirte comentar y compartir y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que te llegue cada vez que subimos un vídeo leemos todos los comentarios y sobre todo recuerda ampliar estas y otras informaciones en mi página web john levy.com john levy.com las noticias como son buenos días buenas tardes buenas buenas noches donde quiera que esté un abrazo grande y hasta pronto nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.